Así, punto está, que ahora aquí está pegado así, pues a nuestra palabra, entonces, nos está aquí en una hora de ver dos semanas pasadas, entonces aquí está un día proyecto, que nos ponemos en un mes, eso es de. Pero no se queda guardada arriba en un estudio, nos comienza así lo que conoce, por así, en el momento en aquí, entonces ahí está, FF, plus combinar también, que es Cat Island, entonces aquí está dando un propio buen resultado. Entonces, ya. Entonces, tiene que ver con nuestro clima, tiene que ver con asfalto, tiene que ver con calidad de FF, a experimentar con diferentes FF, también lo compreendí en el pasado, ahora aquí nos ponemos en un FF arriba arriba, a otro ver, nos está mirando que está aguantando bastante, entonces, nos está viendo aquí, que está precisamente. Entonces, espera que ahora que el estudio acaba, que no está bien durando tan largo tampoco, que nos está viendo aquí, que es el motivo, de manera que nos puede handle la situación aquí. por once and for all. Sí, por eso no, el colega Yves está acordando aquí, y nos está acordando con el señor, su antecesor, Susi Camillerümer, ¿sí? Susi Camillerümer, ella anunció la misma cosa aquí, donde está acordando en un tasamiento en la nueva rama, con el FF nuevo, ponía así el Facebook, todo lo que pasa ahí. Ah. que me, que me, ¿qué es lo que pasa ahí, cuando se toma el lugar de ir, ¿qué es lo que resulta? Pero el tiempo en el minuto, no tengo. No, no. Un FF va a usar diferente de FF. Sí, ¿me quiere decir ya? en verdad no sé si es cuando suena el tiempo y también va a ver no se usa de caso y un tuy componente un férfalo en el culto no eterno plástico en relato más caliente pero corso su situación de un situación peculiar no está un isla que tiene una temperatura alto nos tiene una calidad de asfalt con otro comparado con otro isla of país y aparte de ese nos tiene el desventaja con agua no te cae ropa aquí también tiene un grupo de factor que afecta la calidad de férfalo arriba nos asfaltos para sombra un férfalo quizás está pegabón en la república dominicana de puerto rico aquí no nos usa menos un férfalo arriba nos asfaltos y no te da un resultado y si boba y calidad de asfaltos en el país en el otro y aparte de ese agua está cayendo que más tanto que tal lava esto que te fíribe férfalo también que está queda 13 efe en el delante limpio pero pero te anotaba ayuda nos pao a diferente ángulo pao a kiko lota y algo más mío con unos poos de negocio el señor arriba contesta con el señor de una colega de carca ahora con el señor de la siena para pérmido por mí el señor de la siena para pérmido el señor de la siena para pérmido por ti Y ahora es que nos llamamos y contratamos a los papeles para que nos hagamos lo que también de parte del Ministerio de Finanzas también que tiene lo que es bien aquí para la uitzondra bien así y ahora es una buena manera que la guía de SOB usando las reglas de ambas de la misma cosa parte de esta buena de tal forma que no tiene competencia que es una más tanto que otra etcétera y también propia mesura o de calidad con nosotros que y con nosotros que trabajan también entonces eso es de ese también a tomar un par de luna ando con nosotros para llegar a ser aquí y el resultado aquí con ahora que está bueno por va y comisar ando con camina con de entero proceso también parte financiero eso beta queda en volví normalmente está como un botaba y ambas tienden ando nanta traja manera recibe una de en o beta contra la clara pero ahora aquí está también está bueno como tu trabajas y con forma para la razón esa beta chéаю también con tu cosas sos de conforme palabra y para la zona en todo a si en él ama y y monitor cada con tapista para asegurar que cosa conforme y todo el palabra de eso en cutaba de ti a minas durante el proceso con nosotros a Gracias. 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 ¿Cómo se que el permiso está si aceptado es el avatar de la Constitución de ap demain? y eso es el problema de la presidencia. ha estado en este proceso ha estado muy bien en el objetivo en la prioridad y que es de categoría 2 a categoría 1 y también de ICAO audit que va a pasar él ha dado que esto es mucho trabajo lo que ha sido y tendrá a través de su personalidad creo que no puede resistir y en 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 i todos es igualmente estamos trabajando juntos estén muy bien muy bien con el norte de Ministerio de transporte de transporte así que hemos dejado diferentes contactos y hay muchas personas involucradas así que vamos a seguir y también retenemos sus consejos si es necesario y le deseo mucho suceso si alguien ha tomado tiene que respetar y lo hemos hecho también que hemos hecho y lo hemos hecho personalidades de jr de jong tengo otra información de sector es no 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 En la situación de las cosas que se han comentado, como los problemas de este año, y que estamos ahora aquí. Nosotros, como país, tenemos un problema con las finanzas. Y eso significa que, en en lo que tenemos, todavía tenemos que salir a lo que tenemos. Y estamos aquí. Tenemos que hacer que lo suceda. Si alguien piensa que alguien piensa, piensa que piensa que es un motivo para un saludo, entonces es así, el punto es que hay que hacer, y hay que hacer que ir de categoría 2 a categoría 1. Es decir, que en el punto es, 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 que y nos pueden hacer con el punto es, y que es solo el punto es, que y en el punto es, que y nos pueden hacer con el punto es, y también hemos dicho que nosotros debemos hacer con el punto de vista, el objetivo de que tenemos. Y eso significa que nos vamos a ver con los colegas, con la Ministeria de Financiers, para que lleguen. ¿Puede que se ha hablado sobre personalidad y dinero? En la conferencia dice que 29 personas se deben de autoridad. ¿Cómo se ha hablado en que 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 se ha hablado de 8 o 9 personas que necesitan. En ese proceso, en que tenemos que tener más personas a través de la gente. En este momento no hay nadie conmigo. La última pregunta. Mejor un poco de manera. Sí. Sí. No. Ok. Me tengo un rato arriba el asunto de... La desgracia arriba cae, el cuerpo pasa de un buraco, para otro, pasa otra quebra, hace quebra. ¿Qué es la procedura? 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 Ok. Finalmente, una pregunta. Tocando en categoría 1, ¿cuánto tiempo hace falta para que el corso llegue a la categoría 1? Para la categoría 1, nosotros tenemos diferentes aspectos. Es decir, que el Departamento de Aviación tiene que cumplir la regla de la ICAO. Entonces, es decir, la documentación, la manera de que la autoridad de avión está en cada otro, la cantidad de gente que está en place, la documentación está en place, la manera de que la raza está cumpliendo la norma internacional. Entonces, es decir, lo que tenemos, es decir, para lo que se trata, es parte de aquí, vamos a encontrar arriba cada uno de los diferentes aspectos, y demostrar que la autoridad máxima de este caso aquí. Para no llegar a la categoría 1 para el americano, tenemos cierta regla que tenemos un público, nos vamos a mostrar, nos vamos a dar el anexo de 168. Entonces, para lo que se trata, es otro aspecto, tenemos 19 diferentes anexos que vienen de 19 diferentes categorías, y cosas que nos vamos a cumplir, tenemos toda la marca de la área de aviación, como es la complicación. Entonces, nuestra mira, que fuera de 2021, que nos cae a fuego, nos nos logra de llegar. Ahora aquí, nos tenemos un poco de trabajo así, en el pasado también ponemos, entonces, tenemos algún aspecto que está crítico. Y no, lo que quiero decir, ahora ahora es que está en tal cantidad de gente, que nos vamos a tener. Entonces, nosotros estamos trabajando arriba, y en el momento, no hay aquí para nosotros, para nosotros tomar gente en la imagen, y es posible. Es decir, vamos a tener 100, vamos a tener 100, vamos a tener 100, lo que quiero decir, vamos a tener 100, y ahora también vamos a ver cómo es precisamente el Departamento de Aviación, para lo que se trata de la autoridad mes. Esto es el gobierno, esto va a llegar a su mes, aspecto también, que nos acaba de decidir para allí. También vamos a ver también, después de la reunión aquí, exactamente ese ahí, nosotros tenemos reunión, tocante de allí, tocante de nosotros, leyes, tocante de el proceso, donde nos está, y que más meses hace. Esto es un proceso diario, y nos está, hubo, arriba, para poder reír, con la situación, rondón de nuestra avión, porque esto es importante para nuestro país. Entonces, lo que nosotros queremos, es que está, para verdad, otro año nos logró, para sobrar, en septiembre de 2019, también una auditoría grande de nuestra avión. Entonces, nos queda claro, esto significa que nosotros tenemos que estar hubo y duro, aquí un año, y nosotros tenemos que ir a la categoría 2, pero solo lo que vamos a tener para la categoría 1. Lo que vamos a tener para la categoría 1, de americano, está parte, y lo que vamos a tener para la auditoría, nosotros estamos casi en septiembre. Entonces, nuestra queda con confianza, nuestra queda brinca, nuestra queda atender y traja, y junto con nosotros, junto con el ministro, y el departamento, y nosotros tenemos que ir a la gente con el que está trabajando, con el que nos puede llegar. Ok, Ministro, gracias por el tiempo. Me invito a, mi amor a la diferencia, con una pregunta, nos podemos contactar siempre, para nuestra entrevista. Sí, gracias por la presencia. Gracias.